De mañana La investigación de eso no entra a lo que tiene que ver ni con policía, ni con DICRIN, ni con ninguna de esas agencias. Eso es solamente un tema político. Realmente uno pudiera hablar de que en la justicia existen espacios de libertad para casos que no involucran a actores políticos importantes, pero en los casos que involucran a actores políticos importantes, la justicia pierde su libertad. Y todo se trata simplemente de un andamiaje que se monta para vender un espectáculo donde el ministerio público le echa la culpa al juez de que fue venido y el juez le echa la culpa al ministerio público de que no instrumentó un buen expediente. De lo que se trata es de que en la República Dominicana nunca hay certeza de que se va a aplicar justicia a la hora de la corrupción administrativa. Los ejemplos que tenemos es de que ninguno de los gobiernos, pese a que hablan de la separación de funciones, han tenido una política de ataque frontal contra la corrupción, sino que por el contrario se ha sido permisivo. Y esa permisividad es lo que ha permitido que gobierno tras gobierno hayan venido generaciones de empresarios que patrocinan candidatos presidenciales y después que llegan a presidente se cobran la inversión que hicieron sin que haya ninguna consecuencia. Eso es un tema pendiente de la sociedad de la República Dominicana que la justicia no funcione cuando se trate de delitos de corrupción importantes. Mira, cuando habla de Miriam Germán, es precisamente, se vio obligada, el ministerio público tratando de, en su argumento y orden fáctico, pretendía que Miriam, en base a lo que le presentaban y ella como juez, se vio obligada a decirle, pero vengan acá, ¿qué es lo que ustedes pretenden que yo haga como juez cuando ustedes a mí no me han traído un expediente que pueda ser valorado y votado por un juez? Cuando eso tiene tantas deleidades y vagabundería. Ayer, ayer, 14 funcionarios, no sé si fueron en... 14 jueces del caso que favorecieron a Odebrecht. Árbitro, ¿a qué le llaman? Árbitro. Parece que son de los que estuvieron en el arbitraje de las empresas vinculadas. Fueron ayer sometidos a medida de cohesión. Aló, buenas. Buen día. Buenos días, adelante. Buenos días. Habla Pacheco. Pacheco, adelante, hermano. ¿Cómo tú estás, hermano? Mira, el problema nosotros en la República Dominicana, estamos atrapados y dirigidos por carteles políticos y económicos. Desde el poder y el sector empresarial y financiero, lo que hay es un acuerdo cada cuatro años. Más ahora, el sector empresarial, dirigido desde el Palacio por Montalvo y José Ramón Peralta y otros. Entonces, no es posible aplicar justicia verdadera en el país, mientras desde el poder político y económico, que son quienes nombran a los jueces, la sociedad está desprovista de poder entre ellos. Esa es la realidad del fondo. Y los expedientes que se hacen en este país, sea por crímenes o lo que sea, solamente le caen cuando la gente no tiene cómo pagar un buen abogado y a veces algunas chinitas que se caen hacia los jueces. Que me mencione alguien, un funcionario que esté preso de este país, desde el año, desde el 2000 para acá. El de la OSA, Pacheco. El director de la OSA. ¿Eh? El director de la OSA está preso. Pero no hay condenado. No hay condenado. Y aquí hubo crímenes de Estado. Por ejemplo, Darío Gómez. Fue que lo mató a la gente del PRB. Todo el mundo lo sabe por qué. Pero y aquí en San Francisco, Félix Rodríguez. Los narcotraficantes tienen su representante en el Congreso. ¿Por qué razón? ¿Por qué no se aprueba la ley de dominio? No me recuerdo. ¿Qué tensión de dominio? Para quitarle los bienes a los narcotraficantes como sucede en otros países. ¿Por qué? Porque tienen garantía desde el poder político que esos recursos sirven para financiar campaña del presidente y del Congreso. Entonces ahí es que está el asunto. Y mientras no se ponga eso en claro y se establezca, aquí nosotros lo que estamos hablando es chachara, el punto de vista real. Porque el pueblo no tiene poder. ¿Por qué no establece, como hizo Obrador ahora en México, la responsabilidad de mandato a la mitad del término? Es decir, ahí estaba favorecido por el Fuerzo Presidencial Congresional y lo estableció en la Constitución, la modificó. ¿Por qué? Porque debe gobernar a la luz de lo que el pueblo espera y de la promesa política que hizo. Aquí es todo lo contrario. El presidente planifica una cosa en la campaña y desde que llegan en el poder y los congresistas hacen todo lo contrario. Muchas gracias. Gracias, gracias. Hay que decirle a él que, por ejemplo, en el caso de San Francisco de Macquarie y Félix Rodríguez, fue condenado a ocho años de prisión, aunque eso va ahora, está en la Suprema. También el alcalde de San Cristóbal. Perreveíta. La ley que no se ha aprobado, la ley de adquisiciones dominio. Donde sí, que también fue condenado, también, bueno, pero acuérdate que eso es un procedimiento y hay que agotarlo hasta su última fase. O sea, ha habido casos, pocos, lamentablemente, en función de lo que establecía el señor Pacheco. No, no, no es ridículo, es ridículo, precisamente. La impunidad y la regla, que es ridículo. O sea, uno o dos casos que se den, disculpa. Con el nivel de corrupción que impera en este país, que hayan uno o dos en el país completo. Y teniendo en cuenta que, generalmente, no son de la línea de gobierno quienes han caído a la justicia. Sí, sí, son de la línea, por ejemplo. No se han hecho ricos, son pobres. En el caso de Félix, pero Félix, ¿a quién responde? ¿O a quién respondía cuando fue eso? Pero el PLD no estaba dividido cuando eso. Pero era Leónel Fernández. Pero no, pero no estaba dividido. Porque el Mondesí de quién es, pero estaba la tensión, o sea, me parece, me parece que esos casos... Los casos excepcionales que han habido en tema de corrupción con funcionarios no son directamente del gobierno. Entonces, ciertamente lo que impera es la impunidad. Y qué pena, como tú bien dices, que de cientos de casos y del nivel imperante de corrupción que hay en República Dominicana, uno o dos sean, es fulvio. Sí, lo que da más pena, Carolina, es que por un lado, nosotros tenemos baja inversión en la parte social. En la inclusión de género, en educación, en salud, en viviendas, los jóvenes, las mujeres. Y por otro lado, tenemos también lacerada la esperanza que por lo menos haya justicia, haya justicia igualitaria para todos. Esto es lo que nosotros aspiramos. Que un día, por lo menos esta generación, pueda haber inversión equitativa en el pueblo y también una justicia independiente. Entonces, tenemos como pendiente de que tú lo incluyas en un programa posterior, el asunto de la aspiración a la justicia igualitaria. Y que hagamos un análisis de si era preferible la elección de los jueces o si es preferible la elección de los jueces por el Congreso. Que esta forma que tenemos de elegir a los jueces. Ahorita se da lo mismo que con la reelección. Hay una llamada, vamos, vamos a trabajar. Buenos días. Buenos días. Sí, sí, buenos días. Buenos días, buenos días. Sí. Ya, 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 ya. Qué buena, qué buena condena la de Félix Rodríguez con todos los privilegios en su casa. Está condenado, lo que pasa es que... Cualquiera quiere ser condenado, hasta yo quisiera ser condenada. Si la Suprema Corte de Justicia le ratifica la condena de ahí, él sale preso. Lo que pasa es que son procedimientos. Tenemos que explicarle eso después más adelante a la gente. Que son procedimientos que hay que agotar. ¿Qué procedimientos? ¿Con un par de millones abajo cualquiera? No, no, es que no, Carolina, no podemos venir aquí a decir la cosa como no son. Tú sabes, tú sabes que ese proceso, si él, por ejemplo, tuviera preso, fuera del revés. Lo que da la pena es que tú, un hombre como tú, esté defendiendo los exiguos casos que hay en la justicia. Yo no estoy defendiendo. Yo no estoy defendiendo. No, no, sino que él pidió que lo mencionara. Está tratando de justificarlo, como queriendo decir que ha sido una política de Estado, luchar contra la corrupción. El televidente pidió que le mencionaran algunos casos, yo le mencioné algunos. Pero yo no estoy de acuerdo con eso. Mencioné de la ONCE y a Feli como ejemplo. Bueno, pero él pidió que le mencionaran algunos. Yo no estoy defendiendo eso. Yo he entendido que la justicia... Los dos que me lo han cogido, te voy a poner que se quedaron sin padrines. En el video, fue el video que le mencionaran, no mencionaron. No, ni uno. Bueno, vamos a escuchar este interesante mensaje que nos tiene Carolina. Terrible, terrible.